Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traemos la New Balance 880 V11, una de las zapatillas de la gama de entrenamiento de la marca norteamericana por excelencia. Os dejamos los datos más importantes y ahora venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La New Balance 880, como hemos dicho, es una zapatilla de entrenamiento de la gama de entrenamiento de New Balance, junto con la 1080, el amor, ¿vale? Es una zapatilla que no destaca por una sola característica en concreto, sino que es una zapatilla muy consistente, que te da mucha estabilidad y que te garantiza correr kilómetros y kilómetros sin tener ningún tipo de problemas con la zapatilla. Mirad la suela, mirad el grosor de la suela, mirad las protecciones que trae en la media suela, también en la zona del talón. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que a pesar de montar el, de tener el compuesto fresfo AMX, ¿vale? Tienes una zapatilla con amortiguación, pero menos que la 1080 o que la amor. Eso es, pues, por el grosor de la suela que os he enseñado y también por estas protecciones laterales, que nos da más estabilidad, nos da más protección, pero a cambio de perder un poco de amortiguación en los kilómetros. El grosor de la suela, veis que la suela está en perfecto estado, ¿vale? Después de 200 kilómetros. Es una suela que te garantiza correr kilómetros y kilómetros sin tener ningún tipo de problema. O sea, si alguien tiene una zapatilla para correr, para la competición más ligera y necesita una zapatilla del día a día, de salir a correr, de entrenar, para hacer kilómetros entre semana, esta es una de sus candidatas. La suela, como hemos dicho, no tiene ningún tipo de desgaste después de estos 200 kilómetros, ¿vale? La zona del upper es una zona muy cómoda. El pie se integra perfectamente dentro de la zapatilla. No tienes ningún tipo de problema, es muy cómoda. Y, como veis, el diseño es un diseño tradicional de las zapatillas de toda la vida, con la zona del talón bien protegida, a diferencia de la 1080 que tiene un talón. Totalmente diferente, ¿vale? En este caso sería más parecida al Amor V3. Una zapatilla de diseño tradicional, clásica, para aquellos corredores de peso medio-alto, de 70-75 kilos, que necesiten una zapatilla para correr a diario o para correr miles de kilómetros al cabo del año, que no quieran tener ningún tipo de problema con esa zapatilla, van a correr y no se les va a desgastar, no les va a tener incomodidades. Es una zapatilla para correr y correr, ¿vale? La única diferencia con la 1080 es que es más estable y es menos reactiva, es una zapatilla para ritmos más lentos, no tanto quizás como la Amor V3. Estaría en un término medio. También de peso está en un término medio entre las dos zapatillas. Es más pesada que la 1080, pero no tanto como la Amor. Pero como decimos, tipo de corredores, peso medio-alto, ritmos medios y sobre todo corredores que quieran garantizarse correr kilómetros y kilómetros a lo largo del año sin preocuparse en ningún momento de la zapatilla. No va a tener ningún tipo de desgaste. Y como vemos con esta suela, también se adapta perfectamente a terrenos como el que estamos ahora aquí nosotros, que estamos en medio de la montaña. Pistas fáciles, evidentemente, sin dificultades técnicas, pero pistas anchas de montaña que con esta suela y con este grosor que os he enseñado, se adaptan también perfectamente. Por lo tanto, zapatilla de entrenamiento de New Balance, una de las top de ventas de la marca norteamericana recomendada para esos corredores que quieran realizar kilómetros y kilómetros sin preocuparse de nada. Nos vemos en el canal en próximos reviews y vídeos. Hasta ahora. Chau.